No, minijuego contra 16 suscriptores, chicos Y contra el tito maguito Que le voy a reventar el culito Yepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arta? Te voy a pegar la humillada de tu vida ¿Estás preparado? Estoy preparado para que yo te reviente el culito Como hago con todos Muchísima suerte a todo el mundo, muchísima suerte, maguito Y que sepas que te voy a reventar el culito Vale, el propósito de este juego es súper, súper, súper fácil Tenemos una cama Y cada jugador, chicos, como veis, también tiene la suya Una vez destruida totalmente la cama Ningún jugador va a poder reaparecer Entonces, obviamente, si nos destruyen la cama y nos matan Estamos eliminados El suscriptor que gane posiblemente le demos algún tipo de premio Al final del vídeo Pero aquí lo importante, chicos, es ganar a Mago Es súper, súper, súper fácil Lo que pasa es que, claro, al ir todos con la skin de Nubi Nadie sabe quién es quién Mejor a Mala Isla, perfecto, chicos Bueno, ¿me está disparado ya a una persona? ¿Cómo una persona ya está ahí? ¿Cómo una persona ya está ahí, chicos? También importante, si nos rompen la cama No podremos respawnear más Así que la cama también se puede proteger con Con unas barreras que hay aquí Que se tienen que comprar con monedas Venga, chaval Vas a irte para tu casa Las monedas necesarias El tío este ya me está molestando Así que rápidamente vamos por aquí Y el cabronazo ese ya está en la isla, tío 110 110 Madre mía, qué locura ¿Dónde hay? Toma Además es el harta Nah, tío Nah, nah, nah Y encima seguro que era mago Seguro que era mago, tío Seguro que era el cabronazo de mago, tío Por favor Parate ya No me lo estoy maldidamente creyendo Vale, entonces Como veis que tengo ladrillo Vamos aquí Y pam Upgrade Y toma Ahora esto en principio También nos tiene que dar ladrillo Como veis Y aquí hemos desbloqueado Más armas Floopers Un poco de todo No, no, no Maldito ratón el harta Maldito ratón Bueno, importante ahora, chicos Que él no venga hacia aquí En plan, que no pase Que no pase Que no pase Aquí están las monedas Como veis Aquí están las monedas Que decía Tío, parate ya Pesao Que eres un pesao Hombre Hostia, que el mago se ha mejorado la isla Que el mago ha pillado una isla de la hostia ¿Qué te crees? Que yo soy tonto Vale, chicos Vamos a mejorar la isla Vale, mejoramos la isla Perfecto, chicos Ahí está La mejora de la isla Y ahora realmente lo que voy a hacer Es un truco un poquito Un poquito asqueroso Pero igualmente válido Vale, claro Ahora mismo reaparezco con un montalazo de cosas Con un montalazo de material Y aquí tengo un mazo de armas, chicos El tito harta Está fuerte Estas 20 monedas Para poder activar el siguiente generador El generador de las monedas Y así no tendremos que venir más aquí al centro Y jugárnosla ¿Vamos a por mago o vamos a la isla central a por las monedas? Porque realmente el centro de la isla es lo más importante, eh Rompemos todo esto Perfecto Y ahora venimos de aquí Hostia, hay una persona con la isla al 3 Hay una persona con la isla al nivel 3 Aquí hemos desbloqueado aún más cositas Aquí podemos comprar, por ejemplo, 50 de ladrillo Ahora mismo este material es súper, súper preciado Mira, de hecho Este hombre Este hombre se va a ir para la casa Venga, cerdo A tu casa Es que podría destrozarle la cama a mago Pero es que Es que no lo veo En plan, no veo visible Y no veo tampoco rentable destrozarle la cama a mago Estamos 15 monedacas, tío 15 monedacas Cambio 200 de piedra por 10 monedas, chicos Tenemos las 15 Perfecto Nivel 3 Esto nos ha dado este pedazo de arma Nos ha desbloqueado absolutamente todo Y ahora mismo nuestro generador está haciendo también monedas Aquí tenemos para correr más Creo que era Aquí creo que es para meter más daño Bueno, un poco en general Ahora lo vamos a ir descubriendo todo Porque yo, ya te digo Es la primera vez que juego este modo Y también voy un poco perdido Mira, por ahí hay otro Que va a ir al centro Que no lo va a conseguir Porque es un maldito bot Es un maldito bot Es un maldito bot Es un maldito bot Y lo volvemos a matar Lo volvemos a matar Vale Ok, aquí puedo gradear mi pistola Oh, legend Vale, esto lo que nos va a dar Es que cuando una persona Entre a nuestra isla En nuestra cama Va a tener una maldita protección Vamos a necesitar 15 monedas para eso Eres consciente de que somos vecinos, ¿no? Soy muy consciente Y mira, voy a ir a por ti Te voy a dejar súper tocado Y simplemente quiero que me vas a dar Todos tus materiales Pues soy consciente de que te voy a reventar Sí, pues Pues tranquilo, tranquilo Que yo voy a por ti Y me vas a dar todos tus materiales Te lo juro Tal como vengas Vas a morir Instantáneamente ¿Pero qué estás haciendo ahí? Me he hecho una base Para que nadie venga Sí, ¿te estás seguro? No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué maldita mente haces? Mago, Mago O me das tu material O me das tu material O ahora mismo te lo doy Te lo doy, te lo doy Te lo doy, te lo doy Pero parate, parate ¡Para, a bailar! Es un cerdo Mago, Mago A bailar Mago, te voy a dejar dos regalitos aquí Y como me enfades No, no Que me quiero sin cagar horta Parate Mago, como me enfades Ahora mismo te exploto, eh Te exploto, te lo juro No voy a tener ningún puto problema En explotarte la cama ahora mismo Por favor, no lo hagas Por favor, harta, serio ¿Has entendido? ¿Has entendido? Como me explotes la cama, muero ¿Has entendido? ¿Has entendido, Mago? Vale, vale, entiendo, entiendo Explótamela, a ver si puedes ¿Crees que no voy a poder hacerlo? No puedes, prueba, prueba No, Mago Yo literalmente ahora mismo Voy a dejarme tranquilamente Mira, voy a hacer así Voy a hacer así Tranquilamente me voy a dejar Todos mis materiales Y simplemente Como ahora mismo Hagas cualquier tontería Te lo prometo Que tu cama va a estar En otro universo Vale, te reto que me explotes la cama Porque yo creo que no te vas a atrever Que eres un puringao Ya está, que eres un puringao Vale, seguramente el cabrón de Mago Haya quitado los C4 Yo no soy tonto, Mago Yo no soy tonto Sé que me los has quitado Así que no te preocupes Que a lo mejor voy a tener Un acto terrorista Pero muchísimo más grande Del que acabo de hacer Mira, Larta ¿Larta está yendo por el otro vecino? Amigo, ¿qué estás haciendo? Amigo, ¿qué te está pasando? ¿Qué te pasa, amigo? Amigo, ¿qué te pasa? A tu p*** casa Vamos, chicos Eliminado al primero Let's go Y pillo a su isla Chicos, soy buenísimo Soy como, como, como color Voy conquistando un continente, chavales Soy un p*** conquistador Maguito, ¿sabes que acabo de reventar a un pavo, no? Yo también, yo también he reventado al otro vecino, eh Sí, o sea, literalmente El vecino de la derecha mío Ya no existe Pues, queda poca gente Y yo creo que me estoy preparando Para hacerte un ataque Con lo que eres tú es un tonto Eres un p*** ¿Pero qué dices? Que te voy a reventar, tío Que no sabes ni jugar a este videojuego ¿Tú estás seguro de eso? O sea, ¿tú no tenías unos C4 Puestos en mi isla o algo así? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tengo velocidad Tengo fuerza Tengo la isla del otro chaval Y quedan 5 minutos, chicos Se ha activado un contador De que estamos tardando demasiado Mago, tranquilo No te preocupes Yo voy a ir ahora mismo A por todas Hay una persona chataísima con arco ¿Qué cojones hace gente con arco ya? Pero si son 50 monedas Vaya enfermos Yo creo que el arca Es mi vecino Yo creo que tendría que ser Una de mis próximas víctimas Y ahora el plan va a ser el siguiente Vamos a coger 97 C4 Y vamos a explotar a mago El plan es simple Pero complejo a la vez Este puto ataque va a ser el más grande ¿Cuántos C4 me voy a poder comprar con esto? Es que no vamos a explotar a mago Es que, vaya Va a decir Pero ¿Dónde me he metido, chicos? ¿Dónde me he metido? Mirad, es que ya no puedo ni más No puedo ni coger más C4 Ah, no, sí que puedo Sí que puedo Tranquilo, es que sí Jajajaja Una visita le voy a hacer A mi vecino harta Que antes él me ha hecho una ¿Quién se cree? Para asustarme de ese modo O sea que mira Puentecico aquí harta ¿Qué pasa? Te he venido a hacer una visita ¿Sí? Te he venido a hacer una visita Por aquí Y me voy Y me voy Solo un pequeño asunto Para que sepas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué coño haces harta? ¿O qué? Maguito Maguito No Sal de aquí Sal de aquí Vete para tu isla Vete para tu isla Mira, como me lo rompo Yo te lo rompo ahora mismo Como detone los C4 Yo te rompo tu isla Tú decías ¡Qué harta! ¡Qué harta, chicos! ¡Qué harta! ¿Por qué a tu cama, Maguito? No existe Y ahora mismo ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Maguito? Corre, corre Ven para tu cama Ven para tu cama Porque igual ya directamente No tienes cama ¡No! ¡A tu casa! ¡Perdooo! ¡Pedazo de rata, tío! Que yo te podría haber roto Y no lo he hecho Con todo su cimbre y pam Y lo hace No se lo merece ¡Estás muertísima, tío! ¡Victoria de la primera rata! ¡Ostras! Que creo que el harta Vuelve a ser mi vecino Creo que el harta Vuelve a ser mi vecino ¡Maguito, Maguito! No me lo rompas No me lo rompas Vaya rata Venga, tu puente Va a tu casa, cerdo ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Ahora qué, rata asquerosa! ¿Qué haces? ¡Inútil! ¿Entonces estás? Ah, no, que no puedes Ah, no, que no puedes Mira, yo te lo voy a romper Te lo voy a romper Vuelve a construir esto ¡Qué pesado eres, hijo! ¡Qué p***o pesado! Recarguen Y le voy a romper esto, ¿eh? Le voy a romper esto Que el medio Me lo voy a apropiar yo Cagando leches ¡Ostras, que está el harta ahí! ¡Ostras, que está el maldito harta! ¡No! ¿Cómo me ha dado? No se lo cree, no se... ¡Ah, venga! ¡A tu casa, f***o mago! Vale, chicos Corre, corre, rata Corre, corre, corre ¡Corre! Todo el mundo tiene nivel 3 Y yo sigo siendo el único Que tiene nivel 2 ¡Maldamente! Flipar, espérate ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Caza ahí el tío Caza ahí el tonto Caza ahí el tonto No eres tonto Venga, mago Venga, mago Te he robado en tu maldita cara Y no te has dado cuenta Te he pintado la cara Como en Real Madrid ¡Ah! Muerte, 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 muerte Sí, señor, sí, señor Sí, señor Muerte, soy buenísimo Soy buenísimo, soy buenísimo ¡Sí, buenísimo, chicas! La sienta, amigo Pero tú te vas para ir a tu casa ¿Qué? Y aprecio No, no, no No, no, no Tío, qué mala suerte acabo de tener Esto es la conquista de Arthagame Segurísimo ¡Que hay otra persona, mago! ¿Queda otro? ¿Qué vas a pasar? ¿Vas a morir? ¿Ahora quieres mi ayuda? ¿Ahora quieres mi ayuda, maldito cerdo? ¿Esto dorado es lo tuyo? ¿El pez este? ¡Míralo, míralo! No, no se puede subir Somos 40 personas aquí Ya tú me lo llevas Vale, han muerto, chicos ¿Qué doy yo con otro mago? Tú estás, maldito ratón Tranquilo, que yo estoy ubicado Creo que ya sé lo que vas a hacer ¿Qué pasa? Muchísimas gracias por el vídeo No olvidéis de suscribirse a mi canal Al canal de mago Dale un pedazo de like Que lo digo harta Y ahora sí que sí Nos vemos con el vídeo de mañana Adiós Chao, chao No olvidéis de suscribirse a mi canal